A mí me educaron que lo que uno firma es más, ni siquiera aunque no lo firmes. Si vos te diste tu palabra, es para cumplirlo. Yo te voy a contar lo que no voy a hacer. No voy a sacarle la ayuda a nadie. No voy a cambiar las cosas que sí se hicieron bien. Me molestan los que mienten, los que especulan, los que no cumplen su palabra. No vas a perder nada de lo que ya tenés. No te vamos a dejar solo. Bueno, estamos haciendo algo que se basa en decirnos la verdad. Eliminar subsidios, subir las tarifas de luz, gas, agua, electricidad y corregir el tipo de cambio, de evaluar. ¿Vos creés que ese es el camino? ¿Hacer un ajuste de la economía? No, honestamente no. Una sociedad en la cual todos queremos vivir es aquella en la cual, si vos te comprometés en algo conmigo, si dentro de dos meses eso te comprometiste no te conviene más, pero vos ya te comprometiste. Sí. Vos te comprometiste, tenés que hacerlo, ¿no? Este país funciona mucho así, ¿no? Pero siempre ha habido esta cosa de la cultura de la vivada. Lo importante es que en la medida que ratifiquemos a los argentinos, que este rumbo que hemos tomado es en lo que creemos. ¿Siguen por el rumbo? ¿De verdad? Cuando cerro la nota, ¿siguen por este rumbo? ¿No cambian? ¿Nada? Hasta ahora no se ha ido bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!